Sí, es correcto. Fueron asignadas de acuerdo a los sectores, tomando en cuenta su situación desde el punto de vista de condiciones del equipamiento urbano. Se identificaron sectores donde hay escasez, sobre todo de atención en la parte educativa, de salud, de transporte, sobre todo los servicios. Y estas bases se hicieron con el fin de llevar adelante estos programas donde la comunidad va a recibir atención en todas las misiones, y sobre todo las misiones que viene y adelantan del gobierno nacional. En este caso, Alto de Icaragua es una de las poblaciones que se identifican como una de las más deprimidas en el área. A pesar de que ahora cuentan con otros servicios que no tenían, Alto de Icaragua va a brindar apoyo a la misión Riva, a la misión Sucre, a la misión Robinson, a la misión Cultura, y por supuesto la atención que requieren desde el punto de vista de salud, a la misión Barrua Adentro sobre todo. En este caso, también contamos con un equipo de hombres de nuestra Fuerza Armada Nacional, como es nuestra Guardia Nacional de la Guardia del Pueblo, y por supuesto, entre todos, es recibir una atención inmediata a la población. Hemos recibido hasta ahorita el informe que tenemos, ha sido extraordinario por parte de la comunidad, que se sienten bien atendidos, y decirle que a pesar de lo que realmente es como se planifica, una base de misión donde sectores deprimidos, hemos venido subsanando novedades graves. Ya tenemos ya la escuela, ya tenemos el liceo, ya tenemos transporte, hemos venido poco a poco. Sobre todo a la misión transporte se le asignaron a este sector transporte para que realmente vayan solucionando su novedad y su problema. Yo desde aquí, como jefe de Estado de esta región, del Estado Vargas, no me he quedado otro sino darle las gracias al presidente Nicolás Maduro, quien por iniciativa propia quiso que a nivel nacional en todos los estados, se hiciese este tipo de construcción para atender a las zonas más deprimidas, con mayores problemas sociales de las cuales nosotros damos en cuenta. Así que, para Alto Iscaragua damos por inaugurado esta obra tan importante para nosotros, y decirle que ahora es cuando seguimos adelante. Bernardo, importante destacar el número de personas, el número de familias que se van a ver beneficiadas con esta base de misión. Sí, estimamos que estamos hablando de que estamos hablando de 380 personas, familias, que van a ser atendidas por esta base de misión, y completa el equipo de todo lo que se viene haciendo a nivel de cada una de las parroquias. Alto Iscaragua forma parte de esa base de misión que se asignaron a la parroquia El Junco, en este caso, a donde nos encontramos en este momento. En palabras del gobernador del Estado Vargas, Joril Luis García Carnero, dando los detalles.